La partida del tipo este que te dije Depende de una cuenta de Steam, 500 dólares Opa, ¿qué tiene tu cuenta de Steam? Está como... ¿Quién era? Me acuerdo que antes cuando me enviaba Paladins Aparecía gente que me quería vender sus cuentas de Paladins Que me decían, no, porque tiene el pase de no sé qué cosa Y tiene... Pero Nox no juega nada No, si las compra por comprar Si es como... Yo tengo un compañero en el trabajo que es igual Va, tenía un compañero en el trabajo que era igual Compraba, 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 pero no tenía compu para jugar Y supongo que sigue haciendo lo mismo O sea, ve las ofertas grandes, compra el montón Y... Queda ahí Son sus inversiones Yo por ahí lo que hago a veces es jugar pirata Bueno, ahora no tanto porque tengo la computadora Tengo todo en la computadora Pero cuando tenía la otra compu Jugaba pirata y bueno, si me gustaba lo compraba Si no me gusta, no lo compro Corta Es como jugar una beta, digamos Jugaba la beta y si me gustaba, compraba y si no, no O sea, los Souls los compré porque me gustó el Dark Souls 1 Pero hay varios juegos que están buenos Por ejemplo, el que me hubiese comprado Que no sé si comprarlo es el... No, pero el Dark Souls 1, la primera no la pasaba en dos horas ni en pedo El que me iba a comprar era el Forza Pero está en el coso de... En el otro también está el Forza Forza Horizon En el... Uy, me mató Está en el... ¿Cómo se llama esto? El de Microsoft está el Forza Pasa que me da paja comprar... El otro también no me aceptaba la tarjeta, creo que estaba bloqueada Si, para comprar el DLC de Elder Ring tuve que poner la... La Master Creo que la visa la tengo bloqueada Pero creo que yo la bloqueé, no que esté... ¡Oh, Dios! ¿Qué onda la Pupi con lag? ¿Tienes lag? El Pupi con lag El Gordo Gragas El Gordo Gragas ¡No! 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 Esa es mi héroe No encontré el video que te dije el otro día Viste que el otro día te dije que había un chico Que en la primera partida jugó re mal y después pegaba todo crítico Con el casi, es raro Pero no era que erraba un coso Era el 100% de críticos Raro Igual era un top 500 Pero me parece demasiado pegar todo crítico ya Pelusa Gata gorda La pelusa Gata Aguanta Baile Gata Aguanta Aguanta Gata Aguanta Aguanta ¿Cuál es el counter de la rata? Que pesado con el focu, el rata cochina ¿Tengo ulti? No, iba a cambiar pero tengo la ulti No sé si el pelado, ah el pelado, ah por la piedra, claro Ah y la sombra también porque la sombra lo puede hackear Y el Hunrat le puede tirar la trampa pero es muy al azar eso Ah ya llegaron, están acá Ah, están acá al lado de la puerta, ya llegaron Ah la Ana, con la Ana no puedo dormir ¿Qué pasa? Chiquita Ah, F cala Ah, ahí se movió F Ah, en el paladins me pasó ayer o fue hoy Juegué una partida, maté como 40 Después jugó otra, ganamos y después con la tercera ya tocó contra los cosos, los de siempre, los que son gemes y eso Que no tiene sentido, no hay nivel medio O ganás o perdés O ganás o perdés O ganás o perdés Ya la caen sin crítico los pies En la jeta, le rompiste un dedo al pie, el dedo chiquito del pie le rompiste Qué jeta Es más, está en juego de la partida Así que se puede ver A la primera, a la primera sí Quita mucho de crítico Las Mei Quita media vida Creo que si le pegás un crítico a la sombra La matás Igual que a la otra ¿Cómo se llama? A la tracer A la tracer sería más complicado A pegarle a un crítico con eso Porque tenés que Con que se mueve rápido y todo En basho trap Echengualde Van Helsing Va, se fue uno Ah, y en compi cuando se va uno de la partida La cancela Es medio ok El Forza 5 está muy bueno Sí, pasa que es caro Creo que está a 30 dólares Bueno, entre pagar el Forza y el Elden Ring Yo sé que los dos valen la pena mucho Pero el Forza tiene mucho auto aparte Es como el Acepto Corsa Pero sí, con la gráfica que tengo Está re bueno el Forza Sí, el Elden Ring sí No lo terminé Tengo como 100 horas Y no lo... Tres Dos Uno Se atrofiman enemigos Eso no se quita Tengo que sacar el escalón feo este No, no puedo Voy a bajar Claro Nah, ándale, pide En serio Buenas Ay, se escaparon Voy a apreciar Se confunda Entre Vega y Vega Ahí está Ahí está ¿Qué es eso, Mojón? ¿Cuál es lo que mueve? ¡Oh! ¡Oh! ¡El Potencia! ¡Legalidad! ¡Sublime! No era lo que esperaba Ay, ¿sabe si quieres Algo así, eh? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué quiere ese bicho? ¡Oh! ¡ No puede ser que le... Tal vez, desde un ángulo diferente ¿Cómo se sube acá? ¿Cómo se sube acá? No sé subir ¿Tiene que dar toda la vuelta? No, no me revivas, amiga, que iba a cambiar Ay, no había cosa de vida Ya se pierde, manito Ya se pierde, manito Hay una mosca dando vueltas por ahí No, 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 no Dale, justo estaba al lado de la otra Este se pierde ¿Qué te voy a decir? Muy easy la facultad, muy easy No, no, no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Bastión! ¡Gol! ¡Jaja! ¡Justo estaba cambiando! ¡Papapam! ¡Pam! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué hace que voy a sacar? ¡Al Reaver! ¡Pam! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! F, manito, F F de foca gorda ¡Vamos! 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 Oh, qué raro. ¿Qué es este Pancho? Me saltó un coso que decía que no sé quién vio mi perfil de... ¿Cómo se llama? TikTok. Raro. Tengo preguntas sobre los estilos de lucha Inti. No estoy calificada para contestarte. No me gusta el Magua para defender acá. Me gusta más el Reinhardt o el pelado que tiene Scudine. Claro, igual tienen la pared esta para cubrirse, pero no sé. Voy a poderlo ahí. Creo que ahí llega a curarnos. ¿Qué va a snipear el Magua? Esa Magua Sniper. Bueno, tienen un coso allá. Esa Magua Sniper. Ah, capaz que sabía, ¿viste? Tiene el hack y sabe lo que elige el otro. No. Bueno, Magua. Es, por ejemplo, si fuera Compe, yo no sé si lo dejo avanzar hasta ahí. Saben que se hace el embudo y todo, pero es medio muy adelante ya. Muchas veces queda trabado ahí el carro. La carga no debería estar en movimiento. Uf. Vale. Dale, Magua, dale. Oh, ese me lo que autorizan. Es la hora de la verdad. Mi viaje solo se hace más largo. Con este lo puedo dormir. No dejaré atrás un mundo en rumbo. Ay. La carga quedó al punto de control. Está parado ahí. Reposte. Para 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 Y Y Y Y Y Y Y TIEMPLE ENANTE MI OY Y si Que ese campeon esta hecho para matar tanques No digo DPS y Healers ¿Qué? Porque toda sombra es muy buena o muy ruin Si, las sombras son muy buenas o muy ruin Si, si, si Oh Sale Versus ahí ¿Quieres jugarla contra mi sin un equipo atrás para testear? Están peleando las sombras Reportado por Tóxico amigo Tóxico Toxic player Chao Igual todos se mandaban Siiii No se Como no se usa la sombra no opino Yo si la usaría iría contra el healer más débil supongo Opa No se trata de un yo Se trata de un equipo que te respalda Buena No se trata de un equipo de trazos Prepara Sería bueno ver un Una Tracer Pero no la se usar Es que hay campeones que están muy rotos Comparación a otros O sea, para usar la tracer Hay que conocer el mapa ¿Cuánto valía la cuenta de Nox? ¿Cinco mil dólares? ¿Ocho mil dólares? No, está reloco Y la mía, tres mil Igual Nox era nivel 100, creo De cuenta de Steam Se nota mucho Me puse a recargar y me deletearon Pero mientras tenía cosas No nada Me llamo Cassidy No no me olviden Dejo la muerte tras mis pasos 8 balas, nada más tengo jajaja Ah, que diceis a ver Así lo logramos Jame, que hicimos las Muele, muere, muere El enemigo tiene el robot Que no se lo lleven Ahora con más escopetas Tipos malos, tras ellos No podemos dejar que sigan adelante Muele, muere Una nueva que no se detiene por nadie Amiga No te he acostumbrado a ir con giles No te he acostumbrado a ir con giles Mierda El aim que tiene ese soldier Lo viste? ¿Qué? ¿Qué? ¡Muele, muere! ¡No! Dejo la muerte tras mis pasos. ¡Nos acercamos! Por la vuelta de Ganda morre para mi y después ahí morrí Si, 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 sos el prota, sos el prota de esta partida, amigo Sim, posee, e, el prota Te tengo en la mirada Espíritu del zorro, libera tus garras From this match Parece que tienen algo más que decir Se viene, se viene, se viene, se viene A ver, amigo A ver, amigo Ah, pesada la mira en el base Ah, atrás de la pared Ah, normal, con 100 de ping yo estoy donde no estoy Manito, manito T-Bag, T-Bag, oh, 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 oh Eh, me mucó el robot Ay, no, estaba sin vida No, no, estaba sin vida Vale Bastion No puedo con esa persona aquí La Shahur me gana Perdimos manito perdimos De la Virgen cruz El como De la Virgen cruz De lasidentifieds ¿Lo revivió? WTF, reportadísimo El vuelo quiere y dice el cosa Ah, es que Angel es el que me agregó el otro día Ya jugamos antes con ese Funky Monk, me parece Va, que rada ¿Y me agregó el pohón? ¿Y me agregó el pohón? ¿Y me agregó el pohón? La humanidad está encadenada Y yo encontraré la llave Manténganse a la vista A ver que acabemos con esto en un instante ¿Siempre llovieron papelitos acá? ¿O es nuevo? Va, no lo vi nunca Espero que no te moleste que yo sea mejor Este mapa se parece a un mapa del Hitman Buah, ¿qué decía? Capaz que me instale el Hitman y me pongamos para el Hitman Está bueno el Hitman Chiquita, ¿qué haces? Capaz que shouted Capaz que te sealte gustado Esto haces Si Cheg Cuidado Ok ¿Por qué come tanto daño la loca esta? ¡Ah! ¡Ya sé! ¿La Mayra la están matando o el tipo ese atraviesa los escudos? ¡Ul! ¿Qué onda? ¡Solo dice! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Estupendo! ¡No, wipingará el dolor! ¡Ya, ya...! ¡Maldita sea! ¡No,zelf! Voy a ser. Voy a ser. Voy a ser. Despertó el bobo. ¿Quién? Ah, pensé que decías trollazo de troll o no de troll. ¿Quién? ¿Quién? Bueno. Si a la diva lo puede empujar al mob, me parece y si a la diva es igual, me parece y a mi lado y a mi lado y a mi lado a mi lado ¡Suscríbete! 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 Yo no entiendo, no tiene margen de cosa la carga Le pasa para el lado y no... No para Quizás se conviene sin paso La diva, la diva, ¿qué pasó con la diva? No, era pro la diva, no la molestes Era main diva Se ve re pixelado, me molesta un montón que se ve tan pixelado acá O sea, parece una boludez, pero es el único lugar donde puedo ver el personaje y los labios Se ve bien pixelados Hay personajes que tienen... ¿Puedo cambiar acá? Vea, ahí te mando una foto Parapapam pam pam Parapapam pam Hmm... 5, 4, 3, 2, 1 Primera ronda Captura el objetivo Entendido ¿Qué es? Uno dentro Ni pseudo Música C considerable Sana Bueno, es cualquier cosa marido Si me carrean un poco, bien Ah, si se puede Me one shotearon, pero está buena la tracer Lo que pasa es que no sé cómo usarla en los mapos ¿Se puede usar para saltar también en zonas abiertas? ¿Me vieron? No sé si se puede Yo soy malísima, pero lo volví loca con la Q es la última con la Q es la segunda 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 con la Q con la Q es la segunda 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 En Rusia No ¿Ese era el tank que estaba de FK? ¿El tanque AFK que empezó a jugar? Que remontadita, yes Yes, yes, yes ¿El tanque era el mismo? Si, pero estaba AFK al principio cuando entramos Ah, salieron los cuatro Claro, yo veía y no tenían daño en los locos ¿Dios? ¿Sos vos? Ecios ¿Sos? Quien no arriesga, no gana. Hola. Retirada. No pueden esconderse. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Se aproximan enemigos. El enemigo se acerca. Retengan la carga. Alcance. Oh, mataron a una rata. No es la primera vez que lidio con cínicos. ¿Ahora stunea esa mierda? No me excusa del dash. Vede, volve. Mira, ahora el casi de stunea. Y ralentiza. No, pero no me dejó usar el dash. Antes sí podía usar el dash. Creo. Creo. No sé. No sé. Tendengan. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Está muy rota esa ulti. No puede ser esa ulti de inmunidad como total. Voy a cambiar ese campeón. Está muy rota. Pues esto, con esto, ahí está. No. 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 No pasa nada. Ahí cambió un tanque de verdad. A ver qué hace ahora. A ver si llego por lo menos al puente. Ahí cambió un tanque de verdad. No sé si era el mejor tanque, la rata. O no le salió molestar. El chancho lo agarra cada rato. El chancho lo agarra cada rato. El chancho lo agarra cada rato. No sabía. Yo sé que te manda a volar súper lejos. O sea, te patea y tira lejos. Prepara tus defensas. Selecciona a tu héroe. A ver con Ana. ¿Qué onda? Nico Battle. No dejaré atrás un mundo en ruinas. Nuestra misión nos espera. Manténganse a la vista. Arré que acabemos con esto en un instante. ¿Cómo me subo ahí atrás? ¿Qué pasa de lejos? En high ground. Tranqui. ¿Quién me acompañará a esta fiesta? Ah, es que no nos cuido de acá. ¿Y a quién no lo puedo pisar? Te voy a dar toda la vuelta. Voy a dar toda la vuelta. Eh, sniper. Cuidado. 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 Cheo, asio. Soñar Rápido que cargó la ulti. ¿Tanto daño hizo? No lo veo de acá. Listo, ya toqué un par ahí, me voy. ¿Morrió el tanque? Aquí hay un enemigo. Objetivo perdido. Detengan la carga. Enemigo a la vista. R. Rápido. 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 Estoy bajo ataque. Gracias. Estarán. Contemporáneo. Rápido. Rápido. ¿Qué es infinita esa ulti? Rápido. 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 ¡Aquí está! ¿Tiene una sniper puede ser? Sniper sí, está más al lado del tanque nuestro Sniper Sniper melee Sniper melee Oh! ¿A quién le va ese? Oh! ¡Gracias! 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 ¡Estoy en francia! ¡Lol! ¡Curirre poquito! ¡Jeje! ¡Esa! La ulti que hace todo y los mordales ¡Ve un enemigo! ¡Ve un enemigo! ¡Ve un enemigo! ¡Ve un enemigo! ¡No! ¡Gracias! ¡C CAMPAÑERO! ¡Ve un enemigo! ¡Ve un enemigo! ¡Ve un enemigo! ¡No! ¡Ve un enemigo! ¡Ve un enemigo! ¡Ve un enemigo! Ué, ¿cuánto hay un DJ en este tipo? 50 voltios por segundo tira Buena 7-10, ¿quién dijo 7-10? Ué, aguantá, estamos ganando, amigos Se mete, no se mete, no entra Va ganando y le dice 7-10, re basura Ay, no llegué a escapar Es hora de volver a intentarlo Es que estamos en teléfono, así que podemos hacer el tiempo No, 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 no lo he de 7-10 pasó a 10-12 voy a dormir me voy a vivir voy a aguantar retoxión son Neko en los dos equipos, no había visto de carrera historia y forma de juego Neko Cybracat y Neko Akira ¡Opa! ¡Opa!